Queridos hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta gran fiesta que nos une en una sola familia. Como uno, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con gozo celebramos este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de nuestra fe. Unidos en el mismo espíritu, pongámonos de pie con fe y alegría para recibir a nuestro sacerdote celebrante, el Padre Cris, y su acompañante. Y lo hacemos con el Ministerio de Música. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, que estamos con el Padre, en el nombre del Hijo, agradecer, bendición y adoran, que estamos aquí, Señor, aquí, Nuestro Espíritu Santo. A la mañana de ser, en el Espíritu, y ahora estamos aquí, Señor, Dios mío, te amo. Bendita sea la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Hijo Unigénito de Dios, y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Amén. Iniciamos nuestra Eucaristía como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, es una gran alegría, una gran alegría para mí, de estar con ustedes esta tarde, de celebrar esta Eucaristía, en ninguna otra fiesta, que es la fiesta de la Santísima Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridas hermanas, la Palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 20, nos dice, sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con esta fe y confianza, vamos a iniciar esta Santa Misa. No quiero que nadie vuelva a casa igual. Si está aquí, tiene que contagiar con algo, tiene que tocar al Señor, tiene que volver con esta paz, esta tranquilidad. Sea lo que sea, de encomendar nuestros problemas, lo que estamos pasando, las dificultades, de confiar en Aquel que todo lo puede. Amén. Hoy también estamos orando por la vida contemplativa, los que están en claustro, ¿sí? Hoy se llaman los monjes y las monjas, ¿ya? Vamos a elevar oraciones por ellos y ellas en este día, pidiendo por las vocaciones también a la vida contemplativa y monástica. Y para poder salvar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y nuestras faltas, y pidamos por el perdón y la misericordia del Señor. Señor Jesús, rostro visible del Padre, en ti vemos reflejado el amor de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, que eres paz del Padre para nosotros. Tú traes reconciliación para todo el mundo. Cristo, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor Jesús, vida y vida nuestra. Por el Espíritu derramado en nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso, que es rico en amor y misericordia, tenga piedad de cada uno de nosotros, que al perdón de nuestros pecados, se nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Dios Padre que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la vida la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y ve y reina en abundar el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén tenga la voluntad de tomar asiento que nos dispongamos para escuchar la palabra de Dios en la primera lectura Moisés se inclina para adorar e interceder y Dios se revela como un Dios de ternura y compasión lento para la ira y rico en amor, misericordia y fidelidad Él camina con su pueblo hermanos, escuchemos con atención la palabra de Dios Lectura del libro del texto En aquellos días Moisés subió a la montaña de Sinaí como el Señor se lo había ordenado llevando las dos tablas en sus manos el Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él Moisés invocó el nombre del Señor el Señor pasó delante de él y exclamó El Señor es un Dios compasivo y bondadoso lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo Si realmente me has brindado tu amistad digna de Señor ir en medio de nosotros Es verdad que este es un pueblo obstinado pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértelos en tu herencia Palabra de Dios Gracias Palabra de Dios Bendito sea Señor Dios de nuestros padres Alabado y exaltado eternamente Bendito sea tu santo y glorioso nombre Alabado y exaltado eternamente Bendito sea el templo de tu santa gloria Aclamado y glorificado eternamente por encima de todo Bendito sea el trono de tu reino Aclamado por encima de todo Amén 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 Gracias.